Y de nueva cuenta, el hit y su grupo unió uno más Granito de sal, que sale del mar Sale a navegar, a orilla del mar El granito dice, vamos a bailar Mueva la cintura, con este compás El granito dice, vamos a bailar Mueva la cadera, con este compás Granito de sal, que sale del mar Sale a navegar, a orilla del mar El granito dice, vamos a bailar Mueva la cintura, con este compás El granito dice, vamos a bailar Mueva la cadera, con este compás Como dijo mi amigo Raúl Si a alguien no le gusta mi gusto A mi tampoco me gusta su gusto Si cabrón Y el saludo, hasta el Estado de México El Estado de Puebla Hoy, 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 hoy nomás Mueva la cadera, con este compás Y el saludo, para el amigo Montaño Si cabrón Mueva la cadera, con este compás Mesmo en este compás Mueva la cadera ¡Gracias!